Y la Policía Nacional Civil amplió su sistema de videovigilancia en el área metropolitana de San Salvador, con miras a ser incrementadas al final del año. Son 208 cámaras extra las que han sido instaladas en los municipios de Apopa, Cuscatanzingo, Mexicanos, Ayutuxtepeque y Soyapango, las cuales estarán siendo operadas desde una base central de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil participa y forma parte de otros proyectos de videovigilancia gestionados sobre todo por las municipalidades y otros organismos como son los que tenemos en Santa Ana, Sonsonate, Santa Tecla, Sacatecoluca, Usulután, San Miguel y también el que forma parte de la red del Citrams. En la actualidad, la Policía mantiene una cobertura desde el municipio de San Martín hasta Colón y desde Apopa hasta San Marcos. Esta herramienta ya ha permitido ganar casos contra la delincuencia en los juzgados. No solamente para la prevención del delito, sino también para las labores de inteligencia e investigaciones. La Policía Nacional Civil ha logrado, con el apoyo de esta herramienta, resolver muchos casos importantes y emblemáticos. Muchos de los casos más complejos que ha tenido la institución policial bajo su responsabilidad han logrado ser resueltos con el apoyo de esta herramienta. El costo de infraestructura y consumo de energía eléctrica corre por cuenta de las municipalidades. Que definitivamente se va a convertir en beneficio allá en nuestros municipios. Y digo eso porque el ser parte de este proyecto definitivamente a nuestros municipios le va a cargar más seguridad, le va a cargar más tranquilidad. La ampliación de la videovigilancia tiene un costo que supera los 3 millones 728 mil dólares que incluye además la instalación de fibra óptica para un mejor desempeño de la red.